Que espectacular Ay no Ay no Qué linda Qué linda Ay tesoro Te vas tan espectacular Ay no, no, no Vivi te bajaste Ay no, 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 no Te voy a morir морir Ella está envida Ay muñeca está hermosa Ay no No, yo no lo puedo creer. ¿Te quedó? No. No, 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 no. Está espectacular. Ay, no. No, está divina. Ay, no, qué hermosura. Está preciosa, mi virgen. Amor, mira qué cosa tan divina. Viviana, qué cosa tan hermosa como hiciste eso por Dios tan lindo. Eso está espectacular. Ay, no. O sea, es más de lo que yo esperaba. ¿Cierto, amor? Sí. La verdad, me lo esperaba tan bonita. No, no, súper. No. No, 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 no. Es un espectáculo. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no.